Ya existe la donación exclusiva de plasma en la provincia de Ciudad Real, una técnica muy necesaria ya que España es deficitaria en productos derivados del plasma. La plasma féresis permite extraer hasta 600 centímetros cúbicos de plasma, el triple que con una donación de sangre habitual y con la ventaja de que los donantes lo recuperan antes al ser solo líquido. Por medio de un separador de una máquina que estáis viendo aquí detrás, lo que hacemos es sacar un poquito de sangre, se centrifuga, se cuela y sacamos la parte líquida de la sangre, que es el plasma. Principalmente lo que sacamos son proteínas que van disueltas en él. Esas proteínas suelen ser proteínas de coagulación para los enfermos hemofílicos, que no les coagula la sangre, albúmina para los enfermos renales o enfermos hepáticos y luego inmunoproteínas. Para la gente que no tiene defensas, pues se les pone directamente esas defensas. Se puede donar hasta 25 veces al año y los requisitos mínimos son iguales que con la sangre, 50 kilos de peso, de 18 a 65 años de edad y estar en buen estado de salud. El plasma se congela y dura hasta un año, pero el problema es que muchos pacientes necesitan diariamente varios litros de plasma, por lo que la donación es una prioridad. Desde hace tres meses hemos implantado ya la donación de plasma y de plaquetas también, porque con esta máquina también podemos extraer solamente plaquetas, de tal manera que podemos optimizar los donantes que tenemos y enfocar más a una donación u otra dependiendo de las características y de las necesidades, claro. El Centro de Donación de Sangre del Hospital General Universitario de Ciudad Real actúa como soporte hemático para toda la provincia, trabajo que es posible gracias a la colaboración altruista y solidaria de los donantes. ¡Gracias!